Bueno, la gran pregunta que se hicieron todos después de estos resultados es ¿Quién es Fabiola? Esta muchacha que empezó a aparecer, claro, es la novia de Alberto Fernández pero hay una personalidad detrás de esta imagen que estamos viendo que la va a explicar Marina. Así es, ¿Quién es Fabiola Yáñez? ¿Quién es? Bueno, es la pareja de Alberto Fernández de hace ya 5 años, un poquito más de 5 años. Ahí lo veíamos festejando en todas las redes sociales junto a él. El domingo Fabiola tuvo un lugar de protagonismo, obviamente, al ser la compañera de Alberto Fernández, el candidato que en el día domingo, antes de ayer, ganó esta paso. La vemos muy joven, tiene 38 años. En todos lados decía, Fabiola es de Misiones. No, Fabiola es rionegrina, nació en Río Negro, pero por el negocio familiar, por trabajo de la familia, viajó por todo el país continuamente y estuvo hasta 13 escuelas. Fue hasta tres escuelas en su primaria y secundaria, vivió en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Rosario trabajó donde ahí, bueno, empezó su pasión por la televisión. ¿Qué hizo acá? Te cuento. Acá fue co-conductora de un programa infantil que se llamaba Junior TV en nuestro canal vecino. Ahí era una co-conducción. Fabiola igual hace, bueno, ya 15 años que está en la ciudad de Buenos Aires viviendo. Hace cinco años entonces, ahí la vemos, hace cinco años que está en pareja, pero desde antes, Fabiola estudió periodismo, se graduó. Lo veíamos también como actriz, trabajó como actriz en Calle Corrientes en Buenos Aires. Este es el hijo de Alberto. Alberto con Stanislao cenando, ya son unas familias, se llevan bárbaros. Es más, cuando fue noticia el hijo de Alberto, Fabiola fue quien ha hablado de él. Como decir, chicos, a ver, estamos al tanto de todo, no tienen por qué hacer noticia. Tenemos más imágenes. Esta es una de las fotos que vimos hace muy poco cuando fue lo de las elecciones. El domingo, la previa. El domingo, cuando le dijo, tenés todo mi apoyo, te amo. Bueno, fue como su posteo de amor para Alberto Fernández. Fotos donde se lo ve también con Dylan. Dylan que es toda una celebridad este último tiempo con Instagram propio. Dylan es el perro de Alberto Fernández. Que tiene Instagram. Que tiene Instagram, que otro día te lo voy a contar en detalle de qué es de la vida de Dylan. Mirá. Ahí vemos esta foto que subió Fabiola, es su último posteo en su Instagram oficial, donde esa mirada, en el momento que Alberto Fernández estaba hablando, gran mirada, de amor. Actuadísima esa mirada, pero bueno, dale. Sí, pero mirá acá, hay un fotógrafo detrás de eso, hay una luz, hay un foco. Escuchame, coneja, no sea tan ingenua. A mí me encanta creer en esa magia de romanticismo. Ah, yo creo que está todo bien, pero esa foto... Y acá, votando, cumpliendo su deber ciudadana. Ahí está, mirá. Bueno, ¿qué pasa? Todo el mundo hablaba de Fabiola porque, claro, ella no solamente al ser periodista se graduó, participó de varios programas de televisión, también estuvo protagonizando diferentes obras de teatro con Manuel Weir, con Fabiola, Fabián Giannola, que recordemos que ella fue una de las que denunció por acoso a Fabián Giannola. Ah, mirá. Eso se habló, fue noticia antes de todo esto, hace un montón de tiempo, en donde ella dijo, sí, me sentí acosada, él me tocaba en momentos que no tenía por qué hacerlo. ¿Por qué hacerlo? Fue una de las mujeres que, bueno, de alguna forma se manifestó en ese tema. ¿Cómo hace cinco años que están, pero se sabe cómo se conocieron, trascendió esta información? Sí, trascendió. ¿Por qué? Porque ella al estudiar periodismo tenía que hacer una tesis. Sí. La tesis se trataba de el punto de vista, el discurso del kirchnerismo y lo que hacía Clarín en el momento de poner un título. O sea, ¿cuál era el punto de vista de Clarín? Así lo conocía. Sacó como una conclusión y ella tenía que entrevistar a Alberto Fernández. Mirá. Cuando lo fue a entrevistar para esta tesis, flechas. Como Nicolás Repeto y Florencia Rayi. Cuando fue la entrevista en vivo. Así es. Bueno, acá fue a puertas cerradas, andás a ver cómo habrá sido esa entrevista. Pero en ese momento fue que se conocieron y siguió la relación. Después Fabiola viajó, hizo trabajos en otros lados del mundo, hizo posgrados. Así que ahí la vemos ya con el micrófono en plena. Atrás tuyo está en una de las obras que protagonizó también con Darío Lopilato. Posible futura primera dama. Posible futura primera dama. Todo un rol que creo que es inesperado para Fabiola, que se había preparado como actriz o como periodista. A veces algunos dicen, pero ¿cómo puede ser periodista y actriz? Y bueno, ya venía por una rama. Hay jugadores de fútbol que fueron jugadores de fútbol y después periodistas deportivos. Así que tranquilamente puede ser. No, se va por ese lado. Así que más o menos para conocer un poco el perfil de esta posible futura primera dama, ya sabemos quién es Fabiola Llanes de 38 años y que vivió en la ciudad de Rosario. Así que la podemos sentir un poco más cercana. Buenísimo, Connie. Muchas gracias. No, a vos. Seguimos.